Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Gracias, Madre mía. Estamos conectados desde tres lugares diferentes. Esta servidora les habla de Venezuela y hoy nos acompaña una invitada muy especial porque vamos a continuar contando la historia del venerable Enrique Shaw, padre de familia, apóstol y empresario que va camino a los altares. Y sobre eso venimos a hablarles hoy. Nos acompaña una de sus nietas, María Elena Crito Shaw. Bienvenida, María Elena. De verdad que es un inmenso placer contar con tu participación aquí en el programa Cuéntame tu Historia. Un fuerte abrazo desde Venezuela y desde Nueva York también. Muchísimas gracias, Isabela, por esta invitación. Muchísimas gracias también a todos los oyentes de la Radio María Evangelizadora. Es un gusto estar con ustedes hoy acá. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento a nuestros apreciados radio creyentes que María Elena es psicóloga y es además madre de cuatro preciosos hijos. Es esposa muy importante y además es una profesional destacada, muy destacada en lo que hace. Ella coloca sus talentos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia y entiendo que lleva adelante un apostolado muy lindo dedicado a la dignificación de la mujer, el liderazgo femenino. Bueno, sobre eso podríamos conversar en otro de estos encuentros porque hoy le toca el turno a don Enrique Shaw. Y el tema que hemos decidido abordar para este encuentro es cómo humanizar la empresa a través de este testimonio de verdad tan tan inspirador. De la voz de una de sus nietas antes de comenzar nuestra conversatorio. Yo quisiera que por favor nos coloquemos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle de manera especial al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría, de su templanza, de su serenidad, de su esperanza. Para que podamos ser testigos fieles del evangelio en medio de todos los contextos por los que tenemos que desenvolvernos. Y vamos a atrevernos también a contar historias. Historias que animen a otros a encender la llama de la santidad. Yo quisiera muy cortito compartir con ustedes un poemita que fue inspirado durante una hora santa en varios de estos programas. Los he compartido, pero este en realidad pide auxilio al Espíritu Santo. Si hay un hombre que vivió bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue Don Enrique Shaw. Ven Espíritu Santo, mora en mí y que tu voz sea mi voz. No sea que yo me equivoque y quiera imponer mi razón. Ven Espíritu Santo, mora en mí. Inflama los corazones llenos de odio y rencor. Ven Espíritu Santo, mora en mí. Entra en los oídos sordos. Aumenta la fe y el fervor. Y arropadas bajo el manto de María Santísima, reina de la paz y reina de las familias, damos curso a este nuevo episodio junto a todos ustedes. Bueno, qué alegría. De verdad que todo lo que sucede, todo el vínculo que se va gestando a través de estas autopistas digitales. Tenemos un largo rato para hablar, María Elena, pero permíteme solamente, esta vez no voy a hablar yo, permíteme solamente dos minutitos para hacer una breve antesala porque las personas se preguntarán, bueno, ¿y qué hace Isabela desde Venezuela hablando de Don Enrique Shaw? Bueno, yo creo que hay que generar estas aproximaciones y contar también la historia desde este lado, qué pasó allí, por qué me he animado a contar esta historia en varios espacios. Bueno, en primer lugar, esto no es algo que se limita únicamente a una reseña biográfica. Esto es algo que tiene un sentido muy profundo, muy fecundo. Para hacer una de estas cosas uno tiene que rezarlo mucho y también, bueno, pedir la intercesión de ese testimonio de santidad que nos está acompañando, ¿no? Yo conocí la vida de Don Enrique Shaw de la voz de la postuladora de su causa, la doctora Silvia Mónica Correales, ella me envió, pues, en una oportunidad de plena pandemia el link sobre esta vida y yo comencé a, bueno, a saborearla, a conocerla, y la verdad es que desde el primer momento me enganchó, se hermana con muchas de las situaciones que todos vivimos como familia, ¿no? Pero de manera especial sentí un vínculo de entrada, ¿no? Y comencé a reseñar esta vida en algunos espacios aquí en Venezuela, acompañada por la postuladora, y seguidamente ella me puso en contacto con su hija, que es Sara, le mandamos un abrazo desde aquí también, y también, pues, tuve seguidamente la oportunidad de conocer a sus nietas. De manera que la experiencia ha sido muy vinculante, muy fresca, muy cercana, y yo creo que eso fue lo que hizo don Enrique Shaw, vinculó. Yo me atrevería a decir que don Enrique fue una persona que encarnó a Jesucristo en medio de todo su desenvolvimiento, tanto laboral como familiar. Y es muy interesante también porque entender que es Cristo quien nos llama y es Cristo que pasa a través de nuestras vidas y nos invita a la santidad. Don Enrique Shaw también vivió la madre de las virtudes, que es la caridad. La vivió a plenitud. Fue un hombre que se donó a los demás. Fue un hombre que entendió que era importante para trascender en la vida, era importante darle alas al otro. Y a veces confundimos la caridad con una dádiva, y la caridad es ir un poco más allá y entender que la verdadera felicidad consiste en dar felicidad al otro. Y eso lo comenzó don Enrique Shaw a estar desde muy chiquito, en su vida familiar, en su vida conyugal. En este programa no vamos a abordar tanto su vida conyugal, eso lo dejaremos para el próximo episodio. Nos vamos a enfocar en cómo fue él como empresario, cómo él humanizó a su empresa y también la sociedad. Pero no podemos hablar de don Enrique sin nombrar a Cecilia, que fue su esposa, que fue una pareja verdaderamente ejemplar. Y yo creo que ese es el camino, y por eso es que es tan importante adentrarnos y conocer estas vidas, porque nos ayudan a nosotros también a seguir ese camino. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a cederle el paso a nuestra invitada, que hoy le va a tocar el turno a ella. Y yo quisiera que nos comentes un poquito, María Elena, de qué manera tu abuelo humanizó, no solamente la empresa, sino, bueno, todo lo que él le acercaba, ¿no? Y qué es para ti también humanizar en pleno siglo XXI. Tú como psicóloga puedes hablarnos bastante bien de eso. Gracias. Bueno, soy socióloga en realidad, pero bueno, tengo una hija estudiando psicología, así que muy orgullosa de la carrera psicología, y te admiro muchísimo. Pero bueno, Enrique y yo escribí un libro que se llama Y dominar la tierra, que se puede acceder incluso por la web, que es un canto sobre el trabajo, sobre nuestra misión de ser co-creadores, de construir, de trabajar en positivo. Y Enrique veía justamente el trabajo en la empresa como una manera de santificarse, no como una carga, sino como una oportunidad, una oportunidad de llegar a Dios. Y la empresa en este sentido es abarcativa, no solamente es la ganancia económica, que quizás muchas veces se reduce a eso, sino que hay otras ganancias que valen mucho más que lo económico, justamente, que es esto de poder trabajar en un ambiente constructivo, que permita el desarrollo integral de las personas, donde las personas vayan y puedan trabajar en un ambiente donde puedan desarrollar sus capacidades, donde uno sea reconocido, donde su trabajo sea reconocido, se sienta que es útil a la sociedad. No todo gira alrededor del lucro, sino también del servicio a las personas. Y esto, para Enrique, creo que lo atravesaba, que es justamente lo que hizo una diferencia, porque él trabajaba en una empresa que era una fábrica de vidrio, y entre otras cosas, lo que fabricaban eran vajillas, platos y vasos, que antes se hacían de lata, y justamente él santificó el trabajo que se hacía allí, porque gracias a esto, por ejemplo, mucha gente accedió a platos y vasos que ahora estaban al alcance de la gente. Y para Enrique era muy importante que los obreros entendieran la importancia de su trabajo y la utilidad de su trabajo para la sociedad. En la empresa, él centra muchísimo, y de hecho en este libro, Y dominad la tierra, él habla tanto de los talentos, de la parábola de los talentos, como de las bienaventuranzas. Porque él cree que justamente a través de la empresa es posible fructificar los talentos de cada uno, porque cada uno recibe talentos de parte de Dios, y cómo poner eso al servicio de Dios y al servicio de los demás. Y él en esto, él ve la empresa como un camino para justamente facilitar la realización de cada uno de los empleados, de que encuentren cada uno de los empleados el desarrollo de esos talentos, esas capacidades que cada uno tiene, que él buscaba justamente como un líder que era desarrollar y encontrar lo mejor de cada uno, y ayudarlos a ellos también a encontrar lo mejor de sí mismos, para poder contribuir a la obra de Dios. Enrique en esto veía a la empresa como un lugar donde se podía ascender, un camino de ascensión humana hacia Dios, un camino donde todos se puedan desarrollar, tanto los sindicalistas, los trabajadores, los dirigentes, los empresarios, todos. Y donde el hombre ahí pone las cosas al servicio de su fin, del fin para el cual han sido creadas, que han sido creadas por Dios, al servicio de los hombres y al servicio de Dios. Él buscaba que en la empresa el clima contribuya justamente al desarrollo de los hombres, y él en esto era muy humano, muy cerca de la gente, muy cercano a la gente. Él respetaba muchísimo la libertad de cada uno, que cada uno pueda expresarse y desarrollar su personalidad, que cada uno pueda encontrar lo bueno que tiene, que los trabajadores también trabajen en mejores condiciones, en un momento en el que los trabajadores no eran muchas veces ni respetados, ni las condiciones en las que trabajaban. Él se fijaba muchísimo en esto, y también en escuchar sus ideas creadoras, los recursos, él escuchaba, estaba cerca de la gente. Y él en este sentido también cree que justamente los tiene que estimular para trabajar con alegría, a reconocer su aporte, y no significa que esto era todo, digamos, que cuando haya que reprender, él decía, bueno, hay que corregir, pero siempre y cuando antes uno haya también reconocido y pueda reconocer el buen trabajo, el esfuerzo de cada uno, y él en esto generó y dio mucha esperanza también a toda esa comunidad que hacía la empresa Rigoló, esta empresa, esta fábrica de vidrio. Él ve la empresa como una herramienta, como un instrumento para dar gloria a Dios, para dar fruto, y un instrumento de la gracia, donde uno influye y donde justamente la eficacia del trabajo como servidor de Dios es mayor. Él también ve en este liderazgo empresarial el compromiso de crear trabajo, el trabajo perfecciona y es lo que permite justamente el desarrollo de las personas y lo que nos permite hacernos partícipes desde la obra de Dios. Entonces él ve con mucha seriedad esto de ser eficiente, generar más recursos para generar justamente más posibilidades y también más recursos para todos los más necesitados. Él se interesa mucho en la vida de cada uno de sus empleados, busca mucho el bien de cada uno, en este sentido se interesa las condiciones de vida, las casas en donde vivían, sus familias, él trabaja mucho por el bien común y en muchos indicadores y testimonios concretos que se vivieron en la empresa él priorizaba siempre el bien común, el bien de la comunidad por encima incluso del interés particular de la propia empresa y cómo después a la larga ese bien común incluso con los años uno se da cuenta que incluso los frutos vuelven a la misma empresa, estos frutos que parecían en ese momento justamente un esfuerzo, un sacrificio, un renunciamiento, el bien que hace vuelve a la misma, a la gente y a la empresa. Enrique escuchaba, consultaba a los obreros, una vez me contaba mamá que fueron a la casa los sindicalistas y Enrique los presenta a los sindicalistas como las personas más importantes de la empresa, él realmente sabía que eran las personas más importantes y por eso los escuchaba con atención y aprendía de ellos. Enrique sembraba esperanza, generaba equipos donde cada uno tenía su valor, su reconocimiento, tenía un gran corazón pero no era sentimentalista, el gran corazón en reconocer el trabajo y el lugar de cada uno, él buscaba el desarrollo de todos y en este sentido de las mujeres también, no hacía distinción, todo lo contrario, para él todos eran importantes y valiosos, él era muy respetuoso de las mujeres, de hecho una vez hubo una de las mujeres Adelina que trabajaba con él que le habían dicho que si se quedaba embarazada no iba a poder continuar, así que se ocupó personalmente de hablar del tema de que eso no podía ser de ninguna manera y de revertir esa situación, él trabajó muchísimo por estos beneficios para los trabajadores, para que no haya obstáculos ante las realidades que van cambiando de cada una de las etapas de la vida, hay muchos testimonios de mujeres, esto también es lindísimo y él incluso en su relación con mi abuela en las cartas se ve que para él era muy importante reconocer el rol de la mujer en la sociedad y a mi abuela a mí esto me impresionó muchísimo de las cartas como hasta le consultaba su plan su estrategia personal de santidad se la consultaba a mi abuela y también creía mucho en el rol de mi abuela le decía bueno porque no se hacía diputada creía mucho en la mujer y en la incidencia de la mujer en la sociedad creía mucho en las personas valoraba mucho yo creo que él realmente veía en las personas a otros cristos de hecho en algún momento él habla de que el amor bueno primero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo y él veía en el prójimo que había sido puesto por Dios para poder justamente para poder ir al cielo y en este sentido él valoró y se dio a los demás no solamente a Dios sino por Dios a los demás él de hecho en alguno de los casos que es el que muy lindo que es el cuando le dicen muy fuerte cuando él arriesga su propio trabajo cuando le dicen que iban a echar a los empleados él viaja a Estados Unidos y les dice que si llegaban a tocar el trabajo de alguno a echar a alguno sin ningún tipo de razón él renunciaba que para él era muy valioso el trabajo de cada uno de los trabajadores y que de ninguna manera iba a permitir que los echen y de hecho los convence a los accionistas y de vuelta este renunciamiento que él hace a la larga tiene frutos positivos porque aunque había sido una crisis del vidrio en ese momento después de unos años vuelven a haber pedidos para el vidrio y ellos tenían los empleados necesarios y capacitados para poder digamos sostener esta demanda y que si hubieran echado no los hubieran tenido además del daño que hubieran hecho a toda la comunidad y a cada una de estas personas que muchos testimonios también son de cada una de estas personas donde obviamente se sintieron reconocidos cuidados respaldados valorados y donde Enrique mostró que era más importante su trabajo que el propio de él que él renunciaba si tocaban el trabajo de los demás él arriesga su propio trabajo era un liderazgo muy servicial se sentía justamente esta responsabilidad hacia la comunidad él no quería que las acciones de la empresa si perjudicaban a la comunidad no eran buenas para la empresa esta también era una política de él en la empresa que me parece clave en la sociedad que vivimos hoy que muchas veces se toman decisiones sin mirar el impacto que tiene en toda la sociedad pero bueno estoy hablando mucho no sé si querés hacerme alguna pregunta no adelante Marielena el espacio el espacio es tuyo para ese testimonio tan espectacular yo siento que el mundo necesita empresarios como Enrique Schock de verdad que sí él fue un Cristo viviente es un testimonio muy fresco y yo siento me atrevería a decir que él se anticipó a todas esas ideas renovadoras del concilio Vaticano II porque es como una renovación y está ocurriendo en este momento yo siento que gran parte de los problemas que vive la humanidad es por falta de liderazgo líderes comprometidos ese testimonio que acabas de contar en el que él arriesgó su propio trabajo en virtud de salvar a los trabajadores independientemente de la situación que estuviese viviendo por muy oscura por muy bajo que estuviesen los números él simplemente confió confió primeramente en Dios y después en su capacidad y él sabía renunciar y entregar pero eso es un testimonio muy inspirador me imagino cómo estaría Cecilia Shaw en aquel momento cuando él le decía todas estas cosas pero él supo también adentrarla y supo conducirla ella en este caminito de santidad hay una frase muchas frases me he apropiado de ellas y las llevo él siempre se repetía constantemente tengo que ser amable no es fácil ser amable con todo el mundo porque a veces se presentan situaciones pero don Enrique se esforzaba a veces uno ve estos testimonios y uno cree que fue todo facilito y no realmente él también tiene que haber vivido contrariedades muchas contrariedades incluso dentro del mismo contexto social en el que él se se desenvolvió fue un hombre muy valiente en anunciar a Cristo con su vida anunciar al evangelio con su vida hay una frase que me emocionó mucho cuando la escuché de don Enrique y es que la empresa debe ser un lugar perfectamente sacramentable desde la búsqueda de la promoción humana justamente esta frase resume toda esta esta antesala que tú acabas de reseñar y ahí se ve también que él vivió a plenitud la virtud de la caridad esa donación generosa al otro pero también él supo muy inteligentemente vincular tú como socióloga y tú como bueno como madre de una hija que está estudiando psicología también entienden que formamos parte de un compendio de cosas y que todo apunta siempre al bien común y si el que está al lado está mal yo también voy a estar mal entonces tenemos que hacer ese esfuerzo por avivarnos mutuamente y eso lo hacía muy bien don Enrique no era sentimentalista esa es otra frase también otro aspecto importante que acabas de contar porque a veces se confunde el amor con un corazoncito pintado en la pared y el amor renuncia y eso lo supo hacer él muy bien en algunos ejemplos concretos testimonios o bueno incluso en tu propia vida ¿de qué manera crees tú que en la empresa en la sociedad siguiendo los pasos de don Enrique se puede ejercer a plenitud la virtud de la caridad en este momento en el que hay tanto egoísmo tanto egocentrismo bueno tantos abandonos ¿cómo podemos ejercer la virtud de la caridad? bueno para Enrique la caridad era central en su vida y lo mostró justamente él el amor a Jesús y a los demás él tenía un gran anhelo un gran anhelo de amar a Dios y de amar a los demás en medio de su vida de sus circunstancias en su familia en su trabajo y esto él se ponía objetivos muy concretos y por escrito él se proponía esto de esta apertura de ser amable a los demás estar disponibles respetar la dignidad de todas las personas hoy que tanto hablamos de derechos humanos él se lo proponía pero con todo el corazón y con obras concretas él se proponía para eso digamos ser dirigente alegre esto de no andar rezongando pero actuar con benevolencia y con inteligencia él buscaba ser comprensivo comprender a los demás estudiar prepararse estudiar para ser mejor para dar mejor pero igual él decía que no basta con esto de prepararse ser inteligente sino también abrirse a escuchar a comprender a comprender las condiciones de vida de los otros de los que trabajan con él sus esperanzas sus preocupaciones de escucharlos quererlos él se propone en este sentido ser como los demás necesitan que sea y esto él lo logra con una gran vida espiritual poniendo su su inteligencia sus talentos al servicio de Dios pero con una gran confianza en Dios es una gran humildad y él en este sentido en ese plan de vida que se puede observar en sus cartas a mi abuela que él se propone él se propone ser santo pero lo que él sabe muy claro es que sin Jesús es imposible pero con Jesús es posible con la Eucaristía es posible con los sacramentos él habla mucho de la gracia que están estas fuentes que son justamente los sacramentos las oraciones las meditaciones las celebraciones religiosas la misa todos medios que hoy están a nuestro alcance él cuando él como estudió primero en la marina él sabía perfectamente que para llegar a un buen puerto tenés que saber precisamente los planes la estrategia y los pasos para llegar a ese puerto él en ese sentido ya a los 18 años él se propone ser santo y hace este plan y se lo comparte a mi abuela por cartas y mi abuela lo va bajando a la realidad pero sin embargo él va nutriendo este plan lo comparte con otras personas en la marina se los muestra pero él se propone ser santo y él dice que esto no depende de uno y sabemos que no depende de uno sino que depende de Dios de cuánto uno lo frecuente lo emite Enrique en ese sentido era tan humano como nosotros y por eso esas propuestas concretas que él se pone ser amable dedicar tiempo a los demás él también tenía dudas de hecho va a los sacerdotes a preguntar sobre sus cosas él en ese sentido también habla de la confesión seguida de la dirección espiritual de hablar con un sacerdote seguido para que este tema de la humildad de la obediencia humilde a lo que Dios quiere y no a lo que a la imposición de la voluntad de uno sino que él sabe que hemos sido creados todos por amor y que justamente por amor a Dios es como nos unimos a él por amor a Dios sobre todas las cosas y unirse libremente a esa voluntad de Dios luego por amor al prójimo esto que les decía que él veía en el prójimo justamente que lo puso Dios para conducirnos a él entonces amar también al prójimo y a todas las criaturas que son las cosas creadas por Dios y ponerlas también al servicio de Dios y a mí me encanta haber leído ahora porque este libro de las cartas se publicó ahora donde él realmente se propone y lo escribe y lo debate cuál es la estrategia para ser santo cómo llegar él se propone ese programa de vida que es accesible a todos nosotros hoy en nuestra realidad primero invitar a Jesucristo para ser santo conocerlo él llevaba el evangelio en su bolsillo leía todos los días un poco el evangelio ese evangelio que hoy sigue siendo vigente y que nos dice y nos habla ahora a nosotros en lo que estamos viviendo él se propone cosas muy concretas y las escribe estar siempre alegre dispuesto a perdonar hacer felices a los demás irradiar el mensaje evangélico en un ambiente de caridad irradiar más la verdad irradiar el amor huir ocasiones huir de las ocasiones próximas de pecado evitar malas palabras y así cosas muy muy concretas dar buen ejemplo estimular obras cristianas ejercicios de caridad ejercicios de piedad esto de vivir en paz con el prójimo tratar de apaciguar si hay discordias visitar a los enfermos bueno se propone una serie de acciones concretas que hoy tenemos todos al alcance se propone como decíamos la confesión regular la misa la comunión la comunión él incluso tiene un capítulo en dominar la tierra que es sobre la eucaristía y la empresa la comunión como centro de vida y la preparación para esa misa la preparación para recibir a Jesús la dirección espiritual formarse leer el evangelio todas estas cosas que él día a día las empieza a implementar esto de ponerse también en presencia de Dios durante el día rezar jaculatorias ave marías dar gracias a Dios mamá siempre esto nos contaba que cuando Enrique veía algo decía gracias Dios mío gracias Dios mío cada vez que veía algo lindo gracias Dios mío dar gracias a Dios por tantas bendiciones que hoy tenemos bendecir la mesa esas cosas que por ahí uno dice no es importante pero también reconocer y agradecer la mesa y el examen final del día que a mí me cuesta un montón porque digo bueno cómo sentarte y dedicar tiempo a ver qué es lo malo que hiciste qué es lo que hiciste bien cómo seguir mejorando pero me parece que él como estaba realmente con ese plan él creo que cuando uno se toma seriamente algo o un trabajo en una empresa es importantísimo esto de ver cómo seguir mejorando cada día para justamente acá acercarnos más a Dios él además habla de los medios que tenemos esto de pedir el Espíritu Santo el Sagrado Corazón de Jesús él habla mucho de su socia la Virgen María él le pide mucho a la Virgen y él pregunta mucho a Dios cada día también qué quiere Dios que haga él con su vida así que bueno a mí esto me parece que es muy lo hace muy real para que nosotros hoy en nuestras situaciones sepamos que más allá de nuestra humanidad tenemos herramientas muy concretas de la gracia lo tenemos a Jesús presente en la misa en la Eucaristía la verdad que somos muy bendecidos y que Enrique en esto nos muestra que todas esas fuentes de gracia son fuentes de energía justamente para dar para amar a Dios y para llegar a ser santos que es posible más allá de que sabemos de todos nuestros defectos de nuestra humanidad y que si justamente con humildad sabemos que no depende de nosotros sino que depende de Dios se puede él de hecho su papá lo hacía leer muchas biografías de gente muy importante que había dejado huella y él decía que no le parecía nada más importante que ser santo que todas esas personas que habían sido súper importantes en el mundo que él veía que lo más importante lo más valioso era ser santo y en esto bueno como decía también él mismo escribía que saber que las obras de Dios son lentas que teníamos que tener mucha paciencia que no se adelanta de asalto sino por grados y creer en lo contagioso del bien y en la fuerza de la verdad pedir pedir ayuda a Dios pedir ayuda al Espíritu Santo pedir a la Virgen y no dejar esto de la misa el rosario él decía por lo menos una tercera parte del rosario por día la lectura del evangelio la lectura de libros de santos esto que haces Isabela de inspirarnos y ver gente que se ha entregado a Dios el examen que nos permite justamente mejorar retiros una vez al año también él decía que es muy importante que una vez por año nos detengamos a ver justamente dónde estamos parados y todos estos este testimonio nos hacen ver que más allá de todo lo que hoy estemos viviendo es posible porque la vida que él vivió es presente con las dificultades que tenemos hoy incluso más y que pero y con las mismas fuentes que hoy tenemos de gracia con los sacramentos con el evangelio con los tenemos sacerdotes para digamos para ir a verlos para ir a confesarnos la verdad que que en ese sentido lo hace mucho más cercano ¿no? y todas las cosas concretas que él se propuso son son pequeñas cosas que uno se puede hacer si se las propone pero bueno si no nos la proponemos no lo vamos a hacer entonces eso es lo lindo ¿no? ver cómo él se lo propuso y uno lo ve textualmente en estas cartas que él escribió a los 18 años ¿no? a su novia no sé si quieres hacer alguna otra pregunta o querés que siga avanzando bueno yo creo que creo que has hablado bueno con mucha profundidad con mucha sabiduría pero realmente muy inspirada en tu abuelito te felicito y te invito también a a continuar siguiendo sus pasos porque yo siento que estamos en tiempo santo es momento de hablar de santidad es momento de dejarnos abrazar por todas esas vidas y que nos ayudan a hacer vida el evangelio en medio del mundo y en medio de todos los contextos yo les invito a todos a participar y les comparto nuestros números de cabina si quieren hacer alguna pregunta o alguna observación o simplemente ponerse en contacto con nuestra invitada más uno seis cuatro seis cinco tres cinco veintiuno dieciocho si se encuentran fuera del área de Nueva York y si se encuentran dentro del área de Nueva York pues marcan seis cuatro seis cinco tres cinco veintiuno dieciocho y gustosamente atenderemos su solicitud nos está llegando María Elena un mensaje de texto muchísimas bendiciones tres hermosas hermosas princesas de mi padre dios cuéntame qué se siente qué compromiso ser nieta de un santo bueno él todavía no ha sido declarado santo por la iglesia católica nos escribe Magali con él él todavía no ha sido declarado oficialmente santo por la iglesia católica les comparto a las personas que nos escuchan que recientemente la iglesia abrió el proceso de canonización y fue declarado venerable y esto quiere decir pues que vivió sus virtudes las virtudes las virtudes cristianas con heroicidad no porque fue un héroe del mundo sino porque justamente lo que nos acaba de decir María Elena él se puso chiquitico y se dejó traspasar por las realidades humanas las encarnó las hizo suyas y eso esa parte hace mucha falta en todo tipo de relación no solamente en la vida empresarial sino bueno hasta en los grupos apostolados porque a veces creemos que es nuestra posición y realmente cuando nosotros nos dejamos guiar por la gracia de Dios entendemos que todo viene de Dios pues todo va fluyendo y él va aumentando nuestra voluntad para hacer mejor las cosas no en favor propio sino en beneficio de los demás de los que nos rodean entonces se va generando como bueno como una como una bola de fuego pero que va envolviendo en cosas buenas y que va abrazando abrazando en santidad así que qué bonito yo siento que don Enrique fue muy cristocéntrico pero también sentía un amor profundo a la Virgen María y tenía especial cuidado hacia la mujer ¿no? y yo creo que en aquella época no eran tan vistas las mujeres como figuras públicas pero a lo mejor esa desaveniencia que él vivió desde chiquito porque entiendo que perdió a su mamá a temprana edad esa carencia afectiva y esa carencia de su mamá pues no fue un impedimento todo lo contrario lo hizo ser a él mejor persona y alistarse en esa fila de la santidad así que este testimonio también nos enseña a sobreponernos ante la adversidad hay una frase de él que a mí me encanta no conozco ningún quejón que haya llegado muy lejos la queja aleja bueno y tantas cosas a veces no nos damos cuenta pero nos quedamos centrados en nuestros propios problemas en nuestro propio emisero él también los tuvo don Enrique también los tuvo pero siguió adelante confiando plenamente en la voluntad de Dios que evidentemente aumentaba su voluntad hay algo muy importante y es que él entiendo que él fue el impulsor de un plan de asignaciones familiares en este sentido es lo que tú acabas de contar que él daba importancia a la figura de la mujer a la familia yo creo que y eso todavía se mantiene cuéntanos un poquito de eso cómo se aplicó si todavía sigue en vigencia sí él le llevó mucho trabajo mucho tiempo y ese plan de asignaciones familiares hoy sigue vigente en Argentina la verdad que ese fue de hecho pionero en este reconocimiento del trabajo del valor del trabajo de los empleados en esto de acercar en ese momento bueno estaba de moda Marx y la división de clases y todas estas cosas y él estaba trabajando justamente con una visión totalmente humanista y centrada obviamente en las personas y en el reconocimiento de valor de las personas y en ese sentido él hizo una diferencia que hoy hoy sí está más de moda la responsabilidad social de los empresarios él fue fue un pionero en esto él llevó la luz de la fe para el desarrollo de todos y la llevó a la empresa la llevó a su trabajo él en este sentido encontró en el trabajo su vocación de Dios este plan de Dios lo llevó no solamente a su familia sino también a su trabajo llevó el evangelio a su trabajo y por encima de todas las costumbres que estaban en esa época dadas porque nadie entendía en esa época esta visión de Enrique de justamente subir a los otros y no a él él ayudaba a que los demás crezcan creo que eso fue para nosotros un aprendizaje enorme y esta pregunta que me decía de ser nieta para mí yo no lo conocí es una bendición totalmente inmerecida que hace que uno sienta mucho más responsabilidad y también que uno vea un llamado muy grande de Dios porque si él lo pudo hacer si él pudo proponerse a pesar de nuestra humanidad ser santo todos podemos hacerlo todos todos donde estemos en la situación que estemos ese evangelio nos habla a cada uno y Jesús nos está esperando a cada uno en la Eucaristía cada día en los sacramentos y en ese sentido cuando uno lee los escritos de Enrique que ve que él pide constantemente la ayuda a la Virgen la ayuda al Espíritu Santo que él se forma que él se inspira en otros santos también de cómo llegan a Dios y de hecho cita a muchos otros santos que admira tú pudieras nombrar perdón María Elena sos santo Santo Tomás Moro Santa Taricita él cita bastantes cuando uno lee incluso en las mismas cartas que le escribe a mi abuela él realmente dedica mucho tiempo a leer de la doctrina social de la iglesia y digo qué poco que a veces nos dedicamos nosotros y tenemos acceso a todo eso lo mismo que a los santos que realmente han vivido una vida cercana a Dios y que en la situación en la que estaban porque obviamente los caminos de santidad están al alcance de todos y son diferentes y son personales para cada uno porque no hay nadie igual a otro entonces cada uno encuentra su camino creo que Enrique ahí nos muestra claramente que con la ayuda de Dios todo es posible y eso está justamente ayer antes de ayer que lo leí en el Evangelio que hablaba de que es muy difícil que un santo que un rico entre por el reino de los cielos pero termina esa parábola diciendo pero para Dios no hay nada imposible y acá está el secreto de Enrique que fue que se dejó hacer por Dios y Dios fue el que lo ayudó a superar todos los obstáculos y toda la humanidad los sacramentos los sacramentos que están al alcance de todos que eso la verdad que lo tenemos tenemos que valorar muchísimo más de lo que quizás lo hacemos a diario que ese es el camino la energía necesaria para la santidad primero esto de reconocer nuestra nada que era lo que hacía Enrique mucho y se abandonó en los brazos de Dios una y otra vez y le pedía a la Virgen que la llamaba su socia que lo ayude y en esto también la Virgen está pendiente de nosotros y está atento a cada uno de nosotros entonces en ese sentido este camino de santidad por eso te felicito porque hoy realmente no solamente es por los libros que uno conoce a los santos sino también por esta tecnología maravillosa y este trabajo que hace Isabela creo que nos permite a todos acercarnos más a Dios inspirado por como lo hicieron otras personas así que en eso te agradezco muchísimo por el trabajo que estás haciendo para toda la sociedad y a ustedes también yo creo que este tema de la santidad es una vivencia muy personal muy cercana yo siempre hablo del vínculo porque cada quien tiene su estilo cada quien tiene su forma yo te puedo decir con la mayor naturalidad y confianza y a todas las personas que nos están escuchando que yo creo que recién me estoy formando en la doctrina de la iglesia en las sagradas escrituras y ha habido un vínculo con Argentina muy especial desde hace bastante tiempo no sé por qué razón me he dejado guiar por esto porque yo jamás pensé estar haciendo lo que estoy haciendo no me pasó por la cabeza creo que ese tema de dejarse guiar es muy importante pero sobre todo entender que a veces tenemos que evitar la tentación de vivir la fe como una fe milagrera ¿qué quiere decir esto? bueno que a veces condicionamos a Dios los milagros esto es un milagro el hecho de que estemos aquí conversando hablando de santidad vinculándonos desde lugares diferentes estamos convirtiendo las redes que ha sido un paradigma en algo bueno estamos dando contenido bueno y bueno uno va conociendo tantos afectos yo tengo verdaderamente amigas a distancia que las siento cerca y eso es muy importante eso es muy importante y eso lo hizo también Don Enrique Shaw entonces en este en este tema de la santidad ver que el verdadero milagro es la transformación ¿qué me enseña esta vida? porque si ustedes quieren conocer a Don Enrique bueno esa información es de dominio público por eso yo trato de hacerlo muy ameno y muy interactivo y no limitarme a reseñar una biografía sino darle paso al otro también para que exprese su inquietud y la participación por las vías que sea pero entender que la santidad nos llama a nosotros a ese camino entender ¿qué puedo aprender yo del otro? ¿qué puedo aprender yo de esta vida? que no estamos aquí de pasto que estamos aquí de paso perdón si esto terminara aquí wow qué desastre nosotros este es simplemente un camino que nos lleva ¿a dónde? a la meta final que es la vida eterna y entonces llevar eso a los demás no podemos quedarnos eso para nosotros tenemos que animarnos a llevarlo a los demás y por eso es que estos testimonios de santidad tan frescos también el de Carlos Acuti que hablamos sobre él la semana pasada pues ayuda ayuda mucho ayuda mucho a afianzar la fe ayuda mucho a creer más en Cristo y a creer que Cristo está vivo en medio de nosotros atendiendo nuestras realidades humanas y nos hace a nosotros humanos por eso es que no podemos detenernos en el problema en la realidad temporal hay otra frase de él déjame ver si la encuentro por acá ajá ya la encontré hay que estar en los problemas temporales pero no quedarnos prisioneros de ellos esto es muy interesante y esto y esto lo podemos cimentar si vamos a la sagrada escritura pues lo podemos cimentar en el primer capítulo del libro de Efesios así nos lo cuenta San Pablo que todo todo va en Cristo ¿no? y yo siento que la vida de don Enrique Shaw es una recapitulación de la vida de Cristo él supo restaurar don Enrique Shaw supo restaurar al otro supo hermanarse al otro supo achicarse en favor del otro pero en obediencia no una obediencia sumisa sino una obediencia a la voz del Espíritu Santo a la acción del Espíritu Santo a la acción de Dios en su vida hasta llegar a materializar esta gran obra da mucha alegría yo tuve la oportunidad durante la pandemia eso me contuvo muchísimo de participar en algunos encuentros de carácter de oyente me invitaba la postuladora de la causa me invitaba también su hija Sara y estaba allí como una esponjita copiando todo aquello decía de verdad que bueno además es un gran amigo un gran intercesor porque en aquel momento para mí era difícil yo decía bueno ¿qué hago yo con esta causa acá? ¿cómo lo expreso? no es una causa local no esperé que me llegara ninguna estampa de afuera Sara su hija me mandaba los libros en PDF y yo seguía leyendo y leyendo bueno tomé mi computadora como cualquier persona en cualquier lugar del mundo imprimí su foto la plastifiqué y acá está Don Enrique acompañándonos bueno a veces en mi mesita de noche a veces y allí está es esa cercanía y esa santidad universal y que nos esperanza que nos aviva que nos llena el alma María Elena ¿cómo tú crees que es posible vivir una vida cristiana vivir con sabor evangelio en pleno siglo XXI? sí de hecho lo que estamos hablando hoy de Enrique como él logró ser santo él se centra mucho en este programa que es un programa con todos medios y acciones concretas que hoy tenemos todos a nuestro alcance el tema de la misa la confesión el rosario la dirección espiritual con un sacerdote y hablar con un sacerdote el retiro un esporáneo esto de pedir ayuda a la Virgen al Espíritu Santo al Sagrado Corazón de Jesús y poner digamos nuestra esperanza en Dios y no en las cosas terrenales él la verdad que nos mostró que sí es posible y que y además tenemos todos los medios para hacerlo bueno pero tenemos que proponerlo primero proponernos ser santos proponernos formarnos proponernos conocer a Jesús imitarlo pedir ayuda pedir ayuda a la Virgen pedir a Dios que nos nos muestre qué es lo que quiere cada uno de nosotros y ver cómo cada uno de nosotros en donde estemos y con el entorno el contexto que estemos podemos justamente dar gloria a Dios y ayudar mediante esa humanidad irradiar a Dios irradiar amor y amar a los demás y que esos demás que están al lado nuestro los llevemos también a Dios les podamos obviamente sin esperar que ellos cambien sino todo lo contrario con amor con paciencia y así como nosotros mismos que tengamos paciencia de todos nuestros defectos de todos nuestros egoísmos y que es Dios el que nos va a transformar es Dios el que nos va a llevar de la mano es la Virgen que nos va a acompañar en esto y son los sacramentos los que nos van a dar esa gracia esa energía necesaria para que podamos con nuestra nada llegar a Dios hoy sí es posible tenemos el Evangelio tenemos las encíclicas la doctrina social de la Iglesia tenemos la Iglesia tenemos la Misa tenemos tantas cosas que tenemos que aprovechar para justamente saber que esos son los caminos de santidad que están al alcance de todos y que Jesús está ahí esperándonos a cada uno de nosotros así que sí tu pregunta sí se puede que lo tenemos que intentar si es posible construir sin confrontar en este momento en el que vemos que hay tanta división tanto egoísmo no podemos quedarnos en el error sino seguir adelante seguir adelante siempre con la bandera de la confianza y por eso es que yo repito tanto esta frase que la santidad universal es un signo de esperanza y Dios nos mueve nos mueve para allá y para acá y nos encuentra hay alguna devoción Mariana en particular que haya tenido Don Enrique Shaw pero primero voy a compartir este mensaje que acaban de enviar a través de de los grupos de Radio María Evangelizadora Radio gracias Hermana Isabela por esta valiosa entrevista que acaban de colocar una fotito de Don Enrique Shaw que belleza porque bueno realmente entendemos que la santidad nos lleva a a que nos lleva a ese encuentro con Jesús y hay que formarse eso lo tenía bien claro Don Enrique Shaw formarse en la doctrina de la iglesia no es el santo quien hace el milagro el santo intercede ¿cómo intercede? bueno intercede en favor de una petición en particular pero también intercede de una manera normal y corriente no tiene que ser algo sobrenatural con su vida con su ejemplo con su compañía con esa espera en el cielo eso es lo importante y que tenemos que entender porque a veces las personas se detienen en el problema en la en la en la desaveniencia de salud y a veces Dios permite todas esas cosas para nuestra santificación y en medio de eso hay muchos testimonios de personas en medio de una gran adversidad pero con una sonrisa con esperanza no no hay que detenerse en el problema temporal como decía Don Enrique sino vislumbrar siempre un camino de esperanza pero lo más importante es entender que la caridad va mucho más allá de una dádiva la caridad es también dejarse traspasar por esa realidad humana del otro y entender que Dios tiene sus tiempos y a partir de eso pues comenzamos a dar alas a los demás y a permitir que los demás también evolucionen que los demás también crezcan y por eso que este testimonio podría ayudar mucho a las empresas a implementar muchos mecanismos de acción para favorecer esa vida comunitaria dentro de la empresa yo me atrevería a decir que bueno ya él es un santo porque voy a tomar las palabras del Papa Francisco cuando no en su exhortación apostólica gaudete exultar de esa alegría de la santidad pero también de la santidad de la puerta de al lado todas aquellas personas laicos como tú Marielena como yo y como las personas que nos están escuchando que día a día se esfuerzan por hacer de de este mundo un mundo mejor y todo parte de esa búsqueda constante todo parte de dejarnos guiar por la gracia por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas en este tema de las devociones ya estamos con poquitos minutos pero no quiero perder ni un minuto en este tema de las devociones yo quisiera preguntarte si don Enrique Shaw tenía una devoción en particular porque también a veces yo creo que en las devociones se cometen algunos excesos y el exceso de activismo a veces se para a veces divide hay que ser muy político hay que ser muy prudente muy cercano y llevar a Cristo con el propio testimonio como lo hacía don Enrique Shaw no necesitamos una manifestación sobrenatural ni que se prendan o se apagan luces para nosotros conocer a Cristo Cristo se vive en el corazón de manera personal de manera particular de manera viva como este testimonio ¿hay alguna devoción mariana que tenía don Enrique Shaw que les inculcó a ustedes? porque la Virgen es una sola pero se manifiesta de muchas maneras y se pone diferentes ropas es una sola y él tenía una virgencita siempre también en su bolsillo en los viajes siempre iba con la Virgen él iba mucho a Luján a visitar y agradecer y a pedir a la Virgen de Luján que es la Virgen patrona de Argentina y me encanta esto que dijiste también de la confianza en Dios todo esto lo pudo hacer porque él confió en Dios se perdió sus miedos realmente él no tenía miedo de hacer lo que tenía que hacer aunque iba a contracorriente porque confiaba en Dios y ponía todo en Dios no en sus hombros sino en Dios que eso creo que es un secreto lindo de los santos que ellos se apoyan en Dios y obviamente en la Virgen que la Virgen es una sola y cada obviamente cada país cada ciudad tiene su virgencita su forma de comunicarse a la Virgen la Virgen es una sola y ella está también pendiente como madre de cada uno de nosotros como madre de la iglesia está pendiente que le pidamos la ayuda para llegar justamente a dar y a ser santos y a irradiar el evangelio irradiar a Jesús en nuestras vidas bueno no conozco la historia de la Virgen de Luján voy a investigarle probablemente podríamos abrir otro espacio para esa devoción mariana aprovechando además que estamos en el mes de mayo es el mes dedicado a María y hay que pedir a la Santísima Virgen María que nos auxilie que nos llene de su paz y sobre todo que nos mantenga siempre cerquita de Jesús para poder ejemplo de Enrique Shaw y de tantos testimonios de santidad que la iglesia reseña pues llegar al cielo pero también tenemos que pedir un pedacito de cielo en nuestros hogares y en nuestros lugares y hay que poner un poquito de voluntad esa voluntad que tuvo don Enrique Shaw de levantarse de seguir adelante él no estuvo exento de adversidades yo estoy segura de que don Enrique tuvo muchos problemas yo me imagino esa fábrica cuando esas máquinas no prendían yo me lo imagino y hay muchas anécdotas de trabajadores que cuentan y él salía corriendo y qué hacía rezaba ponía todo en manos de Dios y hablaba también a sus hijos de la cruz y del valor de la cruz de hecho mi padrino sufrió muchos temas de salud y él cuando ya se estaba muriendo mi padrino me contaba que él atravesó justamente todas las cruces de su vida porque Enrique le habló especialmente a él sabiendo justamente de su enfermedad sobre el valor de la cruz y el sentido de la cruz que la cruz digamos aceptada y amada deja de ser cruz pasa a ser resurrección y él en su vida Enrique cada una de las cruces las convirtió justamente en resurrección porque se unió a Cristo se unió a Cristo que es la fuente justamente de resurrección que el sentido de aceptar esa cruz y ponerla y darla a Dios ofrecerla a Dios hace que esa cruz tenga otro sentido esto es lo que nos da la fe también que no nos hace mirar la vida y los obstáculos de otra mirada con amor con paciencia y con resurrección Bueno vamos a pedirle a don Enrique que nos ayude a llevar nuestras cruces diarias con alegría vamos a pedirle de manera especial por los matrimonios por la familia por la santidad de la familia que es tan importante en este momento si hay alguna persona María Elena que haya bueno recibido algún favor por intercesión entre don Enrique o que quiera compartir un testimonio donde puede dirigirse tú tienes ahí alguna dirección o damos la de la página oficial en la página oficial de Enrique Shaw S-H-A-W también en ACDE en la en ACDE Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas que es acde.org.ar pero Enrique Shaw tiene la página web o el arroba Enrique Shaw oficial está también en Twitter en Facebook en en Instagram así que se pueden comunicar y comunicar los favores por allí para que justamente se puedan transmitir a no a digamos a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y a partir de ahí a la iglesia ¿no? Bueno muchísimas gracias María Elena el tiempo se hizo muy corto de verdad que sí y las puertas quedan abiertas para futuras intervenciones y vamos a seguir pidiendo por la pronta beatificación de Don Enrique Shaw estoy segura de que así va a ser esa ese es un testimonio que ha abrazado a muchas familias y bueno desde Venezuela también cuenten con el apoyo que pueda dar en favor de llevar adelante este testimonio de santidad tan lindo y que bueno si a mí me ayudó pues yo quisiera también retransmitir esa información tan valiosa muchísimas gracias a María evangelizadora radio por esta oportunidad y los invito a conectarse con nosotros el próximo martes en otro episodio de Cuéntame Tu Historia porque vamos a seguir conversando sobre Don Enrique Shaw y nos va a acompañar otra de sus nietas vamos a hablar de su matrimonio de esas cartas de amor tan hermosas que se escribían y bueno les deseo de todo corazón que pasen una santa semana una semana llena de santidad un fuerte abrazo desde Venezuela para todos ustedes gracias chao chao muchísimas gracias chau chau